Lastros del bebé desaparecido, un bebé de 40 años, desapareció en el departamento de Caguazú. La mamá dice que hasta ahora... Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Porque la lluvia que está cayendo ahora está buena. ¿Habrá 200 valientes aquí? ¿Habrá 200 valientes? ¡Hay 200 valientes! 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar 20 dólares. Maravillosa jugada. Lo que prometiste ayer, los 200, mira los pastores lo que prometió ayer. Los 20, los 20, necesito 200 personas, 200 personas. Que digan, yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, 200. ¿Quién qué está contando? ¿Quién qué está contando? ¿Estás contando? 200 personas con 20, 200 personas con 20. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto. No se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tenga la tarjeta, vente, busque la tarjeta. Mira que está a su lado, dile, yo tengo 10, tú tienes 10, pero vamos a echar esos 20. Matemáticas, sí. Te hará de pide mucho, 20, no te preocupes, faltan 16. Va a hacer pacto para que su esposa regrese con él, qué lindo es el Señor. Restauración de matrimonio, tarjeta de crédito, 16, ¿estás contando? Faltan 12. Te hace falta agua, la matemática simple. Tarjeta, faltan 11. Vas a dar 20 también, faltan 10. Faltan 9. Vas a dar 100. Anda, Jehová, se equivocó el diablo aquí con todos ustedes. Los jóvenes están diciendo presente. Otro también allí. Cuenta, 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 ayúdame, cuente. 9, pero él va a dar 100. Pero está bien, ahora sí faltaban 9, entonces. Los 9 de 20. Andaba Shanta, la vaca, está la va 8. 8 de 20, 8 de 20, 8 de 20, faltan 8. Oye, los jóvenes están diciendo presente hoy. Ay, ahí faltan 7, 20. Ah, faltan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hermano, lo que va a caer aquí va a ser grande. Ah, joven. Acérquese, acérquese, acérquese. Acérquese, 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 ac Gracias.